Yo creo en el amor, pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a lado, pero dice que no me vio Con un amor bueno, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de ellos Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad, pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero esta amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de la pared Baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, pero no en el que siente Que lo digan, para mí no es suficiente Ya uso este del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se pudría y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Oh, 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 oh ¡Suscríbete!